Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX35 y comenzamos por IBEDROLA y terminaremos por Telefónica. Orden alfabético de TICKER. Vemos un vistazo bajo un prisma técnico de los niveles más relevantes y si hubiera estructura, también las estructuras más importantes. Y nada, comenzamos por el índice. Está comentado en el primer vídeo, lo tenéis ya en el canal, va desde ACS hasta IAG. Y bueno, estamos con la segunda parte y luego hay una tercera parte para completar las 35 del IBEX como todas las semanas con las acciones bancarias, las acciones de banco. Y nada, comenzamos. IBEX, no me voy a mover más de lo que tenemos, doble tens, objetivo 9760. Está bastante lateral después de semejante subida, que protagonizó aquí durante el mes de noviembre. Muy vertical, vertical. Pues algo de consolidación podría ser natural y lo que hemos marcado es un techo. Dos máximos en la misma zona. Máximo, por cierto, los primeros, este es los primeros compases del año. Árbico horario, se ve muy bien. Aquí tenemos. Subidón y enseguida recoger. Los máximos en la misma zona, se pierde el mínimo y no hay más. Es que no tengo más referencias con el índice. Si corrigiera tendremos más, ¿no? Pero bueno, de momento el 9760 la proyección del T. Y nada, vamos. Ibedrola. ¿Qué tenemos? A ver, aquí he elegido las... Perdón, aquí he elegido las máximas correcciones. De momento tampoco hay tantas, pero digamos que hay una o dos. La inicial y aquí la segunda, ¿no? Coincidió bastante bien. Esto era un patrón armónico, simple. Esto no marca patrón por la mínima, pero también he querido trasladar. Estos son los cuadritos verdes, ¿eh? Sin más, trasladar la máxima corrección. Aquí a ojo ya se ve que es casi casi mínimo porque apenas ha superado. Es tener una referencia. ¿Qué tenemos con Ibedrola? Tenemos aquí en cuadro amarillo un rango. Rango objetivo 12,5, que no ha llegado a proyectar. ¿Qué tenemos de fondo? Tenemos una acción muy interesante dentro del IBEX. De las mejores, ¿verdad? Vamos a ponerlo bien. Bien, ¿no? Bien. Está bien. Tráfico semanal. Y nada, ahora estaríamos lo que sí, estaríamos en el punto un poquito más arriba, un poquito, del rango. Sin más. ¿Peligroso, Ibedrola? Pues de momento no. Le están atizando bien a todas estas. Todas. No se está salvando ni una. Llevan un principio de año bastante mejorable. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que estaríamos un poquitín más arriba del punto de entrada, que sería este 10,64. Y bueno, de momento giro como tal. Yo no veo. Una de las ideas era no entrar en máximo. No vamos a entrar en máximo. Se llama Ibedrola, se llama Mide. Igual. Si no intentamos entrar. Y bueno, de momento no ha podido con la media horaria. Y giro como tal. No veo. Estoy esperando a ver si... Espera. A ver si se deja... A ver si materializa divergencia horaria. O a ver si vemos simplemente un rechazo. En caso de que se escape, pues bueno, en algún momento conquistará la media horaria. No hay más. Y luego, no quiero cazar rebotes. O sea, que no vaya a funcionar porque es que rechazo no veo. Hoy podríamos haber tenido algo más bonito. Aquí todo esto ya. Ya no nos da información. No podía haber dejado, pero es que hoy viernes, pues es que esta vela va a necesitar confirmación. Independientemente, no estamos en un punto de entrada malo. Igual ya la semana pasada. Estaríamos en el punto de entrada del rango. Mientras no pierda, ahí ya viene lo feo. Mientras no pierda el 865. Y eso ya es otra cosita. Bien. Nada más. Estamos básicamente en el punto de entrada de la estructura. Bueno. Seguimos. Indra llega más... ¿A dónde ha llegado? Ha llegado a la proyección, ¿verdad? Sí. Llega a máximo histórico. Estamos arriba del todo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Llega a la proyección del hombro-cabeza-hombro. No vamos a hablar ya de la resistencia. Mira. Así como, por ejemplo, hemos mirado una acción. Ibedrola en zona de resistencia ha caído. Pues esta se la ha crujido, ¿no? La resistencia se rompe también. Pero aquí mejor la tarea hecha de niveles inferiores. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la proyección. Cuando llegan a proyecciones hay probabilidad de haber cierta corrección. A veces pasa. Y aquí hay una pauta. Pauta que podría ser mínima. Pero bueno. No me gusta demasiado esta mecha. A ver si me deja... Quito esta flecita ahí. No me gusta demasiado esta mecha, que es demasiado pequeña, pero bueno. De momento, en plena proyección de objetivo, si no nos metemos, mejor. Porque a veces, justo en plena proyección, puede haber corrección. No tengo más estructura, más allá del hombro-cabeza-hombro, que ya ha llegado. Podríamos trazar algo. Seguramente... Esta zona es la cómoda, el suelo... No, no hay nada más. Pues nada. Que descanse. En corrección ya veremos qué hacemos con ella. Ahora, apunta entrada esa. En plena proyección va a ser que no. Vale. ¿Qué tengo aquí? Lo que antes fue resistencia. A ver si la convierte en soporte desde arriba. Vale. La zona del 14, 13 y medio. No es una zona demasiado ancha. En gráfico semanal. En esta franja amarilla. A ver si la visita desde arriba. Convirtiéndola en soporte. Y hablamos. Y hablamos del gobierno. ¿Eh? Y hablamos. Venga, seguimos. Inditex. Le cuesta corregir. Tiene unos números detrás muy interesantes. ¿Lo que llevamos de año está haciendo algo? Realmente no. Marcar un máximo y poco más. Aquí, ver una corrección a media, si se deja, bien. Y sería buscar esa pequeña corrección, por no entrar ahora que estamos un poquito en tierra de nadie, para ir a buscar el objetivo, en 43, 20 y tantos. 43, 30. No lleva. 43. Zona del 43 un poquito más. Por ese magnífico doble suelo que tenemos ahí. No digo en línea recta, pero para ser tan grande, va bastante, bastante vertical. Se le ha olvidado corregir. Se le ha olvidado. Se le ha olvidado. No. ¿Qué pasaba? Así que si hay rechazo en media, ahí lo tenemos. Última zona de soporte, que tampoco se ve tan claro. Es esta pequeña zonita que tenemos aquí, que marca más al final un pequeño suelo. Pero bueno, 32 y medio. En corrección, visita y rechazo en media, comprar. Objetivo 43, 30. Lo voy a redondear un poquito la baja, cuando son tan grandes. 43, 20. ¿Vale? Muy buena Inditex. Contentada ahora un poquito mejorable. Logista también, muy vertical los movimientos. Va bien. Demasiado. En zonas de máximos no centrar demasiado bien. Y bueno, no centrar no, no quiero. Es así. Y un hombro-cabezahombro que no habría llegado a objetivo zona del 27. Se ha quedado a poco. Esta me gustaría que hiciera algo, pero que le peguen un susto a la baja. Toque algún soporte, lo que sea, y operamos. En activos que están en tendencia no está mal meterse. Pero es que no tengo estructura a seguir. Entonces, ¿aquí qué hago? Por aquí nada. A mí desde aquí ya no me gustaba la zona de máximos. Luego anulo la pequeña cuña. Bueno, pequeña. No es maja. La cuña que teníamos aquí. Y esto podríamos plantear un hombro-cabezahombro invertido que todavía no ha terminado de plantear. Llegar, de proyectar. Punto de entrada ahora es malo. Yo en logista estoy perdido hasta que no me corrija. Así que a veces el favor. Muy arribita está. Luego corrigen, ¿eh? Luego corrigen. Parece que no, pero luego corrigen. Así que nada. Está altista. Todo lo que queráis. No puedo trazar nada más. Esto ya está, ¿verdad? A ver. Esto ya está. Es que no hay ninguna tarea pendiente. Seguramente. Podríamos trazar... Más o menos se paró donde estaba guerra. Este nivel ya lo sacamos desde hace tiempo. 32. Esto no vale para nada. Está muy lejos. Pues nada. Utilizamos el sentido común. El último soporte está un poquito lejos del precio actual. Así que por lo menos que corrija. Último soporte. No media, ¿eh? Que es zona de soporte. Se corrija. No tengo nada. Más allá de tendencia, que no es poco. Pero no tengo estructura a seguir. Y no hay corrección. Así que no sé meterme aquí. A ver. ¿Alguna tendencia o algo? No. Voy ajustando demasiado las líneas. Pues nada. Siguiente. Ya habrá... Ya se estructurará. A la larga se estructura. Máfre. Estructurada y quiere un rechazo más claro. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos presentación de buenos resultados? O yo los interpreto como buenos. La verdad. Y como lo celebra una vela del 5,74%. Vaya velón. ¿Cuál es el problema de esta vela? El problema de esta vela que activa... Aparte de la vela en sí. Que activa techo. El techo en máfre con el punto de entrada que es básicamente la media de 200. ¿Qué vemos que funciona? Va a ser que no. Y es que esto, la tendencia al me gusta, que está bien dibujada, pero no la veo que haya recuperado clara. Y ya verás como esto termina la sesión más o menos así, en todo lo alto. Lo único que le va a salvar la vela semanal que se me hace un poquito insuficiente. Los datos yo los interpreto como positivos, o eso creo. La plataforma esta no me los representa como positivos. Lo suelen marcar con la E verde. Rojo malo. No me interpreta, pero bueno. Y esta era la de dividendo extra, ¿verdad? Creo que sí. Que van a hacer un dividendo extra de... Podría ser... Bien, da igual. Información ya, ¿verdad? Hace dos días, información vieja. Técnicamente tenemos un techo. No me agrada, después del fundamental de esta semana, no me agrada demasiado las posiciones bajistas. ¿Qué puede caer? Por supuesto. No, el fundamental y técnico no van de la mano. De hecho, con estos resultados, esta vela yo particularmente no la veo de más que vaya muy ajuste, muy acorde con los fundamentales. Bueno, vaya, lo que pasa es que lo que tenemos por técnico es el techo, que es lo que me preocupa. Entonces, recuperación de media o a una mala, a una mala, como esta vela ya tiene cierta personalidad, por decirlo de alguna manera, si es que se dispara al alza, que no es el caso aún todavía, se puede trazar el 61.8 de esta vela. Tal cual. Y si lo supera, para arriba. Si es que ahora fuera en línea recta. Porque esta acción, el miércoles hice el vídeo, ¿verdad? Después del movimiento, y digo, voy a dejar a ver el rango, a ver si funciona como tal, pero no, es que el rango no. Y es que la vela se quedó fea, y es que el techo lo veo demasiado claro. Claro. Entonces aquí, para pensar en compra mínimo, me debería recuperar la tendencial, cosa que no está haciendo. Así que para mí me agrada, pero a lo mejor hay que buscarlo en otros niveles. Así que hasta que no recupere tendencial, como poco, y si se dispara 61.8 de esta vela, me quedo un poquito ahí quieto. Porque el techo lo veo demasiado claro. Claro. Y esta vela, bonita, bonita, desde luego no es. Y es fundamental, me parece interesante, pero claro. La verdad, lo que todos sabemos, generalmente no suele tener demasiado valor. ¿Vale? Segundo, voy a mirar una cosita. Vale, sí que quiero mirar el 692.000.000, un 7,7% más, y récord histórico de ingresos, 32.239. Vale, estoy intentando ver si veo lo del céntimo. Lo de aumento del dividendo, vale, vale. A cargo de 0,09 euros por acción, un 5,9 más que el año pasado. Vale, un dividendo complementario, 0,09 céntimos. Vale, eso también a priori suele ser positivo, pero es que la zona en MAFRE, ya decíamos que es que esto es todo resistencia y meterse en el 2, va a ser que no. Entonces aquí vamos a tener que esperar un poquito. Fundamental, tira bien, pero es que el techo está... De todas maneras, el techo tampoco es demasiado grande, pero está. Y el punto de entrada es malo. Para cazar rechazo después de esta vela no me agrada. A lo mejor hay que esperar al 61 de esta vela. De momento para mí es un clarísimo esperar un poquitín el suelo, ya no lo vamos a cazar, si es que esto ya es mínimo, pero a ver si va a funcionar el techo. Y la tendencia aún no lo ha recuperado. El gráfico semanal se queda un poquitín así, con este tipo de activaciones no agrada, no suele... No me gusta más. ¿Qué más niveles hay en MAFRE? Esperar a que corrija la proyección del techo, ya os digo, un punto de entrada malísimo, un 80. Punto de entrada en media no, no vamos a entrar en media. Pero lo consideramos, por supuesto, lo tenemos en consideración. Y poco más que decir. O bien pivotar con el 61 solo de esta vela. O cuanto menos que meta la cabecita por encima de la tendencial o recupere media horaria. Esperar un poquitín. La media horaria queda, como el movimiento ha sido tan brusco, queda la otra. Esperaría un poquito. Un poquitín. Si hay algo claro, que se vea claro, lo aumentaré. De momento, ahora, evidenciando, obviando todo lo que he hablado, tenemos un doble techo. Un poco más. Meliá, tiene que superar máximos. Voy intentando actualizar también, ¿verdad? Según se va moviendo, vamos a decir que tiene que superar el máximo del viernes 9 de febrero. El viernes de la semana pasada. Está dejando la resistencia clarísima. ¿Vale? Y plantearíamos el objetivo de 7,08. Vale, ya veo que tengo aquí puesto un 6,40. Mejor. Bien, que supera el 6,40. Objetivo 7,08. Por este impulsito. Mientras no pierda el 5,76. Vamos bien. Está claro, pero claro, 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 ¿dónde está la zona de resistencia? La centramos en un punto, que es el superior, máximo del viernes 9 de febrero, 6,41. Voy moviéndolo según se mueve el precio. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Seguimos. De momento, metanopia de 5,76. Ahí la tenemos. Bastante lateral. Lleva unas semanitas lateral. Merlin. Merlin la hemos comentado con Neynor, me parece, además. Con AEDAS y con Colonial en el primer vídeo. La dejamos, me parece, meter todo bien en la saca porque me interesa ese sector. Y, bueno, lo tenéis en el primer vídeo, con Colonial, ¿vale? Y así no voy repitiendo. Acerlor. La peor de la... Me gusta ahora el sector. Acerinox está bastante más claro, el suelo. Lo veo más claro, ¿no? Es más estática esa estructura. Además, ahora está en pleno punto de activación de impulso. También, ya está subido en el canal. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos una acción que regalar, no regalar, nada. La zona de resistencia es ese 26,60, que no es la mejor de las velas esta. Y luego no acompaña. Ya os digo que regalar, no regalar. Aquí yo entraría con la sana paciencia de que puedan limpiar para luego subir. Pero de momento es compra. Hombro, cabeza, hombro invertido. Lo veo. Lo veo bien. La zona de resistencia también es evidente. Y además ahora. Y lo de siempre. Yo no estoy dentro. Pues, si no estás dentro, a ver qué hace por aquí abajo. Dejarla quieta. Mientras esté por aquí. Y sin duda, la superación del máximo del lunes es buena. Seña. ¿Sí? No hay más. De momento positivo. De momento positivo. Un ratito aquí. Lo arrastran. Y tenemos la entrada en otro nivel inferior. Que puede ser. De momento planteamos la idea del hombro, cabeza, hombro invertido. Superación del máximo del lunes 12 de febrero. Buena señora. Naturgy. Esta acción le hice un vídeo hace no sé qué día. Ocho. Puede ser. Una acción que puede caer. Se llama. Dentro del canal. Que puede caer con fuerza. ¿No? Con cierta fuerza. ¿Por qué? Pues porque comentábamos que aquí no se entra. De hecho, ni marcamos la estructuración de suelo. Porque esta zona de resistencia no vamos a entrar. ¿Qué es resistencia? A ver si vamos a entrar en una buena acción de fondo y cazamos techo. Y así está siendo. Y es que ahora el problema, que no son exactos, pero entendiendo estos dos máximos en la misma zona, tampoco está tan mal tirado pensar que esto está en suelo. O sea, que esto fabrica un techo. Y lo tengo marcado. Y entonces, ¿qué hemos hecho aquí? El análisis de Naturgy al final ha sido... Ha sido no. Está siendo... No, porque no lo voy a borrar. Totalmente horizontal. Tal, como tiene los niveles tan claros, pues de referencia, referencia. El doble techo, que está un poquitín cojo, pero me vale, lo lleva básicamente a ir a buscar la zona de los 21. ¿A cuál? Y ahora, ¿qué tenemos? Siguiente estación. Ya he perdido esta. Que sería el punto de activación. Y encontramos que estamos en el siguiente puntito, ¿no? En este 23. ¿Me gusta para cortos Naturgy? No, me gusta para compras desde abajo. ¿Me gusta para largos arriba? No. Arriba no. No me gusta ninguna. A ver, cazamos techo y sabe muy malo. Cazar techo. Entonces, ahora habría que esperar a ver si hay algún rechazo. ¿Bien? Pues esperándola a ver si termina de proyectar la estructura. Como está estructurado, pues a lo mejor merece la pena pensar que puede caer en 21 y ver si se deja cazar desde ahí. La jugada más sencilla, porque aquí podríamos plantear si pierde mínimo un triple techo. O doble, ya más o menos medio. Pero la jugada más sencilla de seguir en esta acción es sin duda. Que se vaya a hacer subida buscando el 19 o alguna cosa así. Y luego, en cuanto recupere alguno de estos niveles que está muy clarito, alzarle el largo. Esto va así. ¿Me gusta para cortos la acción? ¿Os gusta a vosotros para cortos? A mí no. También hay que reconocer que lleva un par de años que no está haciendo mucho. Entonces, pues al final se terminan estructurando y por lo menos hemos sabido no comprar en máximo. Evidente. ¿Vale? A ver qué hace por aquí. A una mala mala, estos gráficos semanales. A una mala, pues girará, a ver que está de vacaciones, ahí, girará a media horaria. De momento ahora no tengo ningún parámetro, salvo que está en soporte. Y no hay rechazo para pensar que estamos en zona de giro. ¿Vale? Indra. Crujió resistencia y se fue para arriba. Se fue, se fue. Ibedrólano. ¿Verdad? Endesa, que está en el otro vídeo. ¿A qué no? Naturgy, tampoco. Pues, a lo mejor pesa más en la balanza no meterse ahí en zona de máximo a comprar, ¿verdad? Habría que esperarla abajo, a ver si se deja. ¿Sí? Es que si perfora el 20 y luego lo recupera, va a ser muy sencillo de cazar. Y luego saldrá la operación o no. Porque como esta franja es tan estrecha, lo vamos a ver a la primera, si recupera soporte o no. Si la franja fuera más ancha, ya tienes ahí, ya tienes margen a convertirlo en resistencia. Pero esto, si lo hace, pues es muy sencillo de seguir. Sencillo de seguir, no de ganar. Que luego a lo mejor no, oye, sigue cayendo, por lo que sea. ¿No? Vale, pues de momento cayendo. Y como está cayendo, que está en genundio, pues hay que esperar a que se estructure al alza. ¿Sí? Mira, me parece que me voy extendiendo demasiado. Sigo, red electric, red ella. Superación de los máximos del año sería una señal positiva. Mira, que viene aquí. Que está bien el gráfico. Lleva un año y pico sin hacer nada. Lo cual no quiere decir que sea... Claro, si vemos el gráfico así... Pues también es verdad, pero si quitamos zoom, pues tenemos el gráfico ya algo más interesante. ¿No? Superación de los máximos del año sería una señal positiva. ¿Eh? Y yo aquí ya me esperaría... O a ver si hace algo... ¿Veis? Lo que decía de los soportes. ¿No? Mínimo en las zonas de soporte, pues aquí hay unos cuantos céntimos, que para esta acción es mucho. Aquí lo más sencillo es pivotar aquí con el 13-60 y que no se vaya mucho. Ciencia afición, de momento, estaría activado por los pelos el rango y mientras estemos así, voy a decir que la superación de máximo, lo ideal sería la superación de 16. 16, sin duda, y que no perdiera soporte y si pierde soporte, pues habrá que estar con ojito a ver qué hacemos por aquí. A ver si hay rechazo y ya os digo que esta franja ya es un poquito más incómoda de seguir que, por ejemplo, el natural. Es bastante más ancha y a lo mejor lo ideal es el 13-60. De momento, soy positivo con la acción por el fondo. Lo que pasa es que, ya os digo, el sector este le están atizando bien. Bien. Más o menos está aguantando. Es que ya os puedo decir que el 24 de noviembre, desde que toco media aquí, está pegado a la media. ¿Qué hacemos? Si no pierde soporte, tenemos la estructura de rango. Más o menos estas activaciones son malas. Si estamos fuera, si no pierde soporte, mejor. Y si toca máximo, pues ya tenemos la confirmación de la estructuración de rango al año. ¿Sí? Un rango un poco justico, también hay que decirlo, pero bueno. La zona de resistencia es evidente. Y aquí la zona de resistencia es tan evidente que machacan un poquito y están arrastrando la baja. Bueno, ligeramente positivo por el fondo. Ahora, por mucho no está haciendo. Un año y tres meses sin hacer demasiado. Venga. Seguimos. Repsol, sencillo. Mientras no he perdido 181, soy positivo. No demasiado, pero soy positivo. Ya está. Es que no tenemos mucho más. Hoy que ha salido. Tenemos aquí el rayo. Cisadas, Ibex, vale. De todo menos Repsol. Bueno, vamos a ver el Brent, un segundo. Brent, lo mismo me da. Utiliza a ti, me han quitado. Vale. Brent, no ha anulado el suelo. No lo ha anulado, tampoco lo ha terminado de proyectar. Está cómodo haciendo nada. Simplemente por verlo. Bueno, si esto estuviera dándole caña al alza, seguramente Repsol no estaría en estos niveles. Y bueno, no tenemos muchas más referencias y más. Entonces, pues Repsol 1280, que no lo pierda y ya está. Tenemos el suelo. Por cierto, no ha terminado de proyectar. Le quedó poco, ¿verdad? ¿Cundito? Sí, le quedó muy poquito. 1240, 20. Está sin proyectar. Venga, seguimos. Roby, la tarea tenía que estar hecha desde niveles francamente inferiores. Muchísimo movimiento desde noviembre. No ha parado de subir. Seguramente aquí arriba. Todo. Esa acción. Había que tener la tarea hecha desde niveles francamente inferiores. Entonces, siguiente referencia, 72,35. Este análisis práctico, poco. No vale para nada. En corrección, tira que te va. Ni incluso este impulso. Yo, ya os digo, todo para bien, para mal. En este caso hubiera sido un fallo. Pero bueno, no se pierde. Yo no hubiera entrado por la proximidad al 61,8, que no lo había testeado. Le he portado un pito. Para arriba. Pues bueno, siguiente referencia, 72,35. ¿Probable que llegue? Sí. Ahora, no tiene lo de siempre. Ningún sentido meterse en robin. No tiene sentido meterse desde hace semanas. Pero ahora muchísimo menos. Está sacando la calculadora. La resistencia, mucho más cerca que el último soporte. Cuidado con los máximos. ¿Hay alergias ya? Cada año me da un poquito, pero es que ahora es muy pronto para que haya... Bueno. El lunes os comentaré. Venga, vamos a ver. Sabadell. La banca tiene su vídeo propio. Vale. Santander tiene su vídeo propio. SACIR. Está en zona de máximos. Está bien. De fondo no me desagrada para ir a buscar el 4. Me gustaría ver algo de corrección. Tenemos aquí una pata. Tenemos aquí otra pata. Un máximo. Entre las dos patas. Un objetivo. 4. Es sencillo de... Es que he ido soltando dividendos. Espera. Llevamos tiempo. Ha ido soltando su dividendo y se mueve el 4. Bueno. 3 no. No había problema, ¿verdad? Era buscar este máximo. Sí. Es decir. Vale. 3,90. 3,90. Me gustaría que saliera de esta zona, la visitara desde arriba soporte. Nos planteamos pensar en ir a buscar precisamente ese 4 en positivo o corrección. En positivo en largo o corrección. ¿Vale? Ahora estamos en una zona que a priori parece incómoda. Y llevamos un año, un año, ¿eh? Con la misma zona. Un poquito zonal. Un poquito zonal. Que no termina de romper. Sin más. No veo... ¿Aquí hay un suelo? No. No hay nada. O en corrección o visita tendencial, pierda, recupera o lo que sea. Y de momento está el cista. Pero la zona no me agrada. Y más que no me agrada, no tenemos mucha más referencia. Es que no me gusta lo que está haciendo. Entonces, un poquito más para arriba. Si habíamos rechazo de forma clara, algo así. Y pensamos en positivo para ir a buscar la zona del 4 en largo. Estoy comprado en 1,80. Coño, mantén. Eso es lo que hay que pensar. Quiero entrar ahora. No lo veo por no entrar precisamente en zona de resistencia. Sube, soporta y hablamos de lo que hay que hablar. ¿Vale? ¿Vale? Solaria. Solaria se mueve fatal. Es lo que me tira para atrás de esta acción. Entonces, ¿qué tenemos? Un fuertísimo movimiento a la baja desde el principio de año. Vale, este año no le ha dado el sol a esta acción. Está castigada. No debe... Castigada y en sombra. Entonces, ¿qué queremos? No me gusta la acción. No me gusta. Antes de Solaria vamos a Grenergy. Un segundo. Grenergy está, digamos, también corrigiendo. Me gustaría que... Han ido muy cogiditas de la mano Grenergy y Solaria. De hecho, no voy a decir el mismo gráfico, pero es muy parecido. Por lo que hará infinitamente mejor Grenergy. Infinitamente no. Pero yo veo bastante, bastante similitud en gráfico. Lo amarillo es Solaria. ¿Segundo? No sé qué me pasa. Perdón. Solaria, sí. Grenergy. El rechazo en media estaría bien, pero que caiga un poquito más. Vaya vela que está dejando este viernes. Mercado que está tampoco le doy mucha demasiada importancia, pero bueno. Si pierde y recupera media, hablaremos de Grenergy. Y Solaria lo tiene que hacer claro, dado que las señales que da en vela no son... Que se mueven. Bueno, no... Dan señales... Múltiples señales en vela diaria que te puede dar tanto positivo que negativo en el lapso de un día. No tiene mucho sentido cómo se mueve. Se mueve justa, se mueve mal. Entonces aquí me gustaría, ya que está en soporte, se digna a perderlo de forma clara. O sea, que caiga un poquito más. Que no se me vaya al 10. Para no asumir un esto demasiado grande. Pero para comprar en soporte. Sin más, que no hay mucho más. Lo que viene a ser comprar una acción bajista en soporte. Y si se deja cazar un rebote bien y luego cerrar gran parte y luego intentar dejar correrlo de abajo hasta donde quiera. Pues eso es Solaria. Entonces es una mala acción, pero si hace lo que tiene que hacer, puede dar una jugada interesante. Y digo jugada que no operativa porque Solaria operar, operar. Se le queda grande ahora. Es que se mueve fatal. Entonces, y no es el peor gráfico del sector. Y no es el peor gráfico, ni de coña. Entonces, aprovechando que está en soporte, a ver si cae un poquito. Y vemos de forma clara la recuperación y compramos. Siempre que dé poquito stop para arracanear lo máximo posible. Porque nos da un stop amplio, ¿para qué? Porque si da un stop amplio hay que calzarle menos y para calzarle menos nos vamos a atracción. Claro. No vamos a ir con todo ahora aquí. Por mucho soporte que sea, que Solaria. Entonces, si se digna hacer lo que tiene que hacer bien, pérdida del 12, no se vaya demasiado, recupera del 12 y medio, nos planteamos la entrada. Comprar en soporte. Vamos a ver el vídeo. Me está quedando más o menos bien, aceptable, de duración telefónica. No debería perder este mínimo. Marqué como zona de posible soporte, pero que es que le pesa el culo a esto también. Si no perder la tendencia, la tengo dibujada. A ver, la he redibujado varias veces. Además, la tendencia, la licencia para formar el triángulo además. Bueno, aquí lo podemos dibujar. La zona de soporte es todo esto. Ya lo muevo ahora con respecto al precio. Es que no queda otra. La zona de soporte es esto. Se entiende, ¿no? Pues la línea horizontal y la tendencial. Es que no sé cómo dibujarlo porque el cuadro se me iba a quedar de otra manera. Rechazo. Pues bueno, no debería perder de ya muy evidente este cuadro. O tres y medio. Una cosa así. No hay nada. Lleva un año también esta que da gusto. Si supera el cuatro, que queda bastante lejos, pues podríamos ir a visitar el cuatro y medio. Marcaremos estructura de triángulo, marcaremos el impulso, que no se nos va a olvidar. Eso, desde luego. Como no hay tanta diferencia entre este máximo aislado y el 3,98, pues tampoco da la oportunidad a meterse incluso antes. Entonces, aquí a ver si hace algo en soporte. Creo que esto sería el 61,8, el 3,30, que sería lo ideal. Le pregunto un zambo en baja o la baja. Y si hay rechazo en 61,8 no lo pensamos, pero es por comodidad. Y poco más. Telefónica es una acción, pues eso. Pues esto es Telefónica, que os diga. Para pensar en mejoría, la zona del cuatro, cuatro y medio debería estar visitada desde arriba. Por lo tanto, lo tiene romper, convertir en soporte. Y ahí hablaríamos, pues, eh, cuidado. Esto ya lo hemos visto en algún momento, que se nos puede disparar. La veo floja, sosa, no está haciendo absolutamente nada y mete viajes. Encima que es que eso es lo peor. Si dices, mira, no da guerra, pues la tenemos. Pero es que mete cada viaje fundamental también, serio. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y tenemos viajecitos también intermedios. Vamos, una joyita. Técnicamente no me gusta. No sé a quién le puede gustar esto porque rascar aquí es difícil, pero bastante. Entonces, pues venga, hasta luego. Ya veremos si se deja desde otros niveles. Me gustaría que hiciera algo más claro. Joder, haz un suelo, pues lo vemos. Hago una cosita así, lo seguimos. Pero es que llevo un año sin hacer nada. Entonces, no paso. Paso de esta acción. Si alguien por fundamental sabe que tiene que... Sabe no. Dice, eh, que de tres y medio esto se nos va a cinco. Que lo comenté ahora. Y nos aprovechamos de ese dato fundamental. Pero de momento el técnico lo tiene bastante impertinente. Vídeo acabado. Hasta aquí hemos llegado. Eh, pareado. Pareado. Venga. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Si os ha gustado el vídeo... Un saludo no. Si os ha gustado el vídeo, dedo hacia arriba. Si no os ha gustado, dedo hacia abajo. Comentarios son más que bienvenidos. Y nada. Un saludo. Ahora sí que sí. Seguimos. 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 Gracias. Seguimos. Gracias por ver el video.